Víctor, hoy te voy a invitar a conocer el verdadero sabor argentino acá en Tegucigalpa. Vamos a ver si es cierto eso. Ustedes van a conocer las famosas empanadas argentinas. No pasó ni un mes de que abrieron y mi radar de restaurantes argentinos se activó y me enteré que existía este lugar de empanadas que se llama Chebolú, que está en la Corporación Centroamérica, que está ahí por cerca de mis zonas unidas, por esos lados, para los que son de acá de Tegucigalpa. Lo que me sorprendió cuando vine, llegué un domingo, medio tardecito, y dije voy a ver qué tal estas empanadas, si realmente son argentinas o no, y me encontré con un lugar que me hizo recordar Argentina. Cuando ustedes ven este tipo de cositas, me hace recordar Argentina. Lástima que son hinchas de boca, todo no se puede en esta vida. Es que no quiero la boca, no quiero a su mamá. Pero el lugar te hace el clima argentino. De hecho, por otros lados que lo van a poder ir viviendo, hay un mate, hay diferentes cositas argentinas, Fernet, etc. Le dan ese toque argentino. Pero lo más importante es esto que está acá, en esta caja. Yo pensé que era yo. No, vos no. Acá tenemos la verdad de la verdad. A ver qué tal estas empanadas. ¿Alguna vez comiste empanadas argentinas? Probé en Buenos Aires. Recuerdo que me gustó, pero no me acuerdo realmente el sabor. El sabor. No solamente tienen sabores argentinos, también hicieron como una fusión con sabor catracho. Algunas empanadas. Hoy quise que vos conozcas realmente el sabor argentino. Visualmente, pareciera un pastelito de piña de acá. Exacto. Los hondureños siempre le ponen absolutamente de todo la empanada. Chile y chimichurri. Pero si vos llegas a tocar el chile y chimichurri, yo le doy un soplamo con la mano. Porque no se come así las empanadas en Argentina. O sea que no vamos a tener el encurtidito moradito. No. El repollo. No. Tomate encima. No, 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 no. ¿Lo están oyendo, hombre? Vamos con la tucumana a ver qué tal. Vamos. Es mi favorita. Las verduras. Creo que es lo que hace que se levante el sabor de la carne. Nos vamos a ir a la caprese. Pero para estar seguro, te va a contar qué es lo que tiene. Mixto de quesos, tomate fresco y pesto de la casa. Caprese. El pesto. No. Y está jugosita. Ahorita de las dos es que es mi favorita. Es que cuando muerdes esa textura suave y te sale el juguito del tomate. Una gloria. Ahora vamos con la de pollo. Es muy parecida a la tucumana. Obviamente es de pollo, la anterior, la carne de res. Ok, Gustavo. Vamos ahora con la humita. Que esa humita trae crema de maíz y buchamel. ¿Qué es buchamel? Buchamel. Buchamel. Buchamel es la salsita esa que viene como en la lasaña. Bueno, la van a encontrar en la empanada. ¿Estas son por regiones en la Argentina o todas se hacen en cualquier lugar? Hay regiones. Depende de la región. Por ejemplo, la tucumana es porque estamos hablando de la provincia de Tucumán. Es una empanada típica del norte de Argentina. Por eso es como que encontrabas ese relleno especial. Vamos con la humita. A ver qué tal. Vamos con la humita. Diferente. Porque como que tu cerebro se acostumbra una cosa por las otras tres que venimos comiendo y ¡puff! Va a ser algo como más pastoso. De hecho, es crema de maíz dulce. ¿Sí? Con la salsa de mechamel que le da como ese toque saladito. Entonces ahí te encontrás con lo agridulce, que es lo súper bueno. Algo que no hemos comentado de la masa que cubre todas las empanadas. Es una masa que no está ni tostada ni dura, pero tampoco está como cruda. Está al punto que es fácil de masticar, fácil de digerir y se combina perfectamente con cada una de las empanadas que hemos venido probando. De las cuatro, ¿qué probamos? El top cuatro. De las cuatro, para mi gusto, cucumana, caprese, pollo, humita. Luego igual que vos, nada más que el primero al segundo que enviamos. Bueno, y como ustedes pueden ver, hay diferente cantidad de sabores, como les mencionaba recién, diferentes estilos de empanadas. Tienen las típicas, las tradicionales y las especialidades que vienen con esta fusión catracha. Tienen la catracha, la jovaiana, la full mici, bien hondureño. Así que van a poder encontrar absolutamente de todo acá en Chebolú. Y volví a recordar ese sabor argentino de las empanadas, pero yo creo que me gustaron más esta vez que lo que me gustó hace 10 años que fui. Es que tienen el toque argentino y están acá en el medio de Tegucigalpa y estamos con Ale, que es parte del equipo acá de Chebolú, que los invita a todos ustedes para que vengan acá. Yes, tienen que venir a probar, tienen que venir a conocer. Sí, es cierto, seguimos a boca, aunque a Gustavo no le guste. Claro, no puede tener la razón en todo, pero lo que sí me van a darle razón es que están deliciosas. Están deliciosas. Así que ustedes tienen que venir, tenemos envío por uva, tenemos nuestro propio delivery y pueden venir a comer acá. Así que los invito a que vengan a probar toda la experiencia argentina, que aquí los vamos a estar recibiendo con mucho pena. ¿Las redes sociales de Chebolú? Tenemos Instagram y Facebook, nos van a encontrar como Chebolú Empanadas y nos pueden contactar en nuestro WhatsApp que se los vamos a dejar en la descripción. Oye, mi voz, Cheboludo, si querés comer unas empanadas argentinas, date una vuelta por acá en Chebolú y la vas a probar. Nos vemos en el próximo Argentino Perú. ¡Gracias!